Son tus tardas mi esperanza Mis temores y alegrías Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa y predice por unes Y aunque sean con borrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidarán Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme Escríbeme Ese te canto es el nacido de mí Al calor de un amor Es mi dicha, mi gloria, mi Ere Que disipa de mi alma el acervo dolor La ilusión que ha sentido mi vida Va embriagada de inmenso pesar En tus recas florígidas Con bocas de pasión Y mi alma triste, doliente, suspira Embriagada de inmenso pesar A ti, niño, mi vida Yo te ofrece con mi cantar Llegó el conticidio Todo es silencio Mi dulce amor Acércate y no te vas Mi cariño Brenda querida Mi dulce amor Llegó el conticidio Todo es silencio Mi dulce amor Alienta de esperanzas Mi cariño Brenda querida Mi dulce amor Conmigo el canto llanero Bravo como la cantera Vela frío como los caminos De la tierra zaragüeña Donde se mira el ganao También la bestia cerrera Y los toros bravos de noche Pintan en la taranjera Con el sabor de mi llano Por caminos y praderas Yo soy el que anda de noche Toda la llanura entera Recorro a los vecindarios En una sola carrera Canto más que una guacaba En tiempo de primavera Soy el gavilán primito De la tierra zaragüeña Iré haciendo mi folclor Hasta el día en que yo me muera Francisco Valgado es mi nombre Palo de buena madera Nacido en San Sebastián Capitán de las que serán Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.